muy buena y buen rollo a todos y la verdad que estoy muy contento este vídeo más bien lo dedico a todos los suscriptores somos ya una familia de alrededor de 350 suscriptores que para mucho pues será poco pero para mí son muchos y la verdad es que mil gracias un abrazo para todos los más recientes bienvenidos y en especial a josé francisco desde almería y a raimundo de granada que ambos independientemente me han dado una gran sorpresa también hablaré un poco sobre comentarios dudas etcétera etcétera josé francisco desde almería en concreto de roquetas de mar un gran saludo para todos roquetas y un gran saludo para toda almería y por otro lado raimundo desde granada un gran saludo para toda granada me ha traído una perejena que bueno la verdad que en especial estaba buscando de hace ya tiempo el año pasado el hombre intentó buscarme la acarrear melas pero le fue bastante difícil encontrarla y bueno este año la ha conseguido y bueno me ha traído una sorpresa grandísima porque ya digo son berenjenas de esta ropa de esta chiquitita no sé si las conocéis para entenderlo mucho más fácilmente y os hagáis la idea son las berenjenas estas que se usan para hacerla en vinagre vale en conserva está que se echan en botecitos con sus aliños y se añade vinagre y bueno hay gente que le gusta bastante a mí en concreto me gustan y llevaba mucho tiempo detrás de ellas por el simple hecho de que quiero poder hacer aunque sea solo un botecito de 4 o 5 berenjenas pero poder hacer con mis propios aliños que yo hace ya mucho hace tiempo la hacía vale me gustaba hacerlas para mí para los míos igual que el tema de aceitunas etcétera etcétera y por fin muchísimas gracias raimundo ahora veremos también el pequeño vídeo que le he hecho a las berenjenas que me ha traído y primero vamos a ver estos pedazos de vídeos que me ha enviado jose francisco desde roqueta además y la verdad que muchísimas gracias un gran abrazo desde el ratillo de nuevo gracias y vamos a ver el vídeo hola muy buena aquí un saludillo para el ratillo de juan valentín y para todos sus seguidores aquí estamos en el cultivo de las berenjenas las tenemos sembradas desde agosto y ya les queda nada mira como tal están un poquillo ya viejetas pero todavía están dando sus frutos un saludo para toda esa vaca pronto nos vemos qué buena noche un abrazo hermano y bueno la verdad que es bastante interesante desde donde nos está enviando el vídeo porque ya vemos que es bastante buena muestra la que se ve con las berenjenas fantásticas no hay que pedazo de mata de berenjenas para me pudiese llegar a mí aunque sea a la mitad de altura también es cierto que bueno para este tipo de cosas son cosechas digamos ya profesionales vale dedicadas en ellos vemos cómo se cultiva realmente la berenjenas vale que nos llega mañana a nosotros a nuestro mercado vale a nuestro comercio y bueno pues hablando de cosechas de la zona de almería igual que de muchísima de aquí de la zona de españa pero en concreto en almería se cría unos cultivos fenómenos que eso da a gusto y es cuestión de probarlo veremos que eso es mano de santo cuidado que no lo digo yo que lo hice todo el que lo prueba yo últimamente pues en muchos supermercados vale muchos comercios ya te encuentras las diferentes frutas y hortalizas y en concreto hay algunas que te ponen de dónde viene vale y pues bueno llego allí y me encuentro tomates de almería y bien clarito digo ahí va esos son los míos y la verdad que merece la pena porque están súper buenos los tomates sino cualquier hortaliza que venga tanto de españa pero de almería es fabuloso porque es una de las tierras digamos que dedica mucho mucho en todo ese tema vale y bueno dicho esto pues vamos a pasar a ver el siguiente vídeo que me ha enviado josé francisco que es de verdad que este muchacho tiene mucho arte vamos a verlo o muy buena rapido aquí nos encontramos en un cultivo de melones estamos quitándole el doble techo que no sé si podéis verlo está ya tocho polvo y aquí tenemos los galoncicos que le peguemos una rebusca y están que se han quedado unos poquitos porque hay que coger y abonarlos otra vez porque se han quedado sin azúcar y nada y aquí estamos estos pedacitos azúcar los que no mueres un saludo desde más de plástico aquí en elmería concretamente de roqueta de más saludo para tú mi peña de ratillo juan valentín y para el creador de este de este fantástico ganar un abrazo tú sí que eres un fenómeno muchísimas gracias de todo corazón desde el ratillo por estos dos vídeos la verdad es que son fantásticos eres fantástico así que josé francisco espero que podamos vernos pronto y no sé a lo mejor algún día el ratillo se desplaza hacia roqueta almería no sé no sé no sé y yo no vea la que hay habilidad de mata la virgen santísima madre mía para que te tiene que estar pegando una fecha bastante buena comprendo el cómo puede estar cansado sudado y con ganas ya de terminar la jornada para poder descansar un poquito y bueno la verdad es que ya haré otro vídeo también porque te quiero hacer algunas preguntas y bueno también pues ir traduciendo porque a ti te pasa igual que a mí somos andaluces no podemos remediarlo perdonarnos pero somos así y decimos a veces que no entendemos entre nosotros pero claro hay mucha gente pues que hay palabras que no que no la entenderá mejor que querrá decir el tema de que le falta azúcar y habrá gente que dirá y azúcar yo cojo el paquete de azúcar le echa y el azúcar a ver si sale aquí esto y no y bueno ya ya explicaré en otro vídeo un poco el temilla los temillas eso que no quiere decir que haya que echarle azúcar a las matas pero la verdad es que ha sido muy bueno un fenómeno la verdad un artista joselico a tus pies en serio bernardo de roqueta un gran saludo y a toda la peña y colegas de joselico que bueno algunos ya nos conocemos un gran saludo y bueno ahora ha llegado el momento de enseñaros un poco las berenjenas que me ha traído raimundo berenjenas que vienen de granada llego a casa y me encuentro con esto digo ahí va y ya me la ha traído porque me lo prometió me dijo que me va a traer unas berenjenas y en especial son berenjenas de esta ropa vale de esta que se usan para hacerlas en botes con vinagre y sus aliños y también me ha traído tres de de la vergena esta grande rayada vale en realidad no sé dónde las voy a meter porque es que ya tenemos que haber más plantas pero bueno la la vergena ropa pues la idea es que la voy a poner en maceta vale en macetón y las pondré aquí a la línea del macizo vale quitaré estas de aquí y la pondré aquí en línea y bueno las otras tres pues la sembrar en el paseo que está más sombrío vale a ver qué tal se da pero vaya vaya sorpresa y sorpresa porque es que ésta me han costado mucho encontrarla la verdad llevo varios años detrás de ella lo que es las berenjenas ropa tal y como he dicho la idea es plantarla en macetas vale así que ya iré subiendo vídeos para ver el proceso que va teniendo las matas ya digo para mí este tipo de matas lo que es la berenjena ropa como digo yo las que suelen utilizarse para hacer vinagre pues para mí cultivarla en sí son algo nuevo vale bueno a ver nuevo me refiero en macetas hace ya bastante tiempo pues la hemos cultivado en casa en huerto en tierra pero en maceta no entonces ya va a ser la primera vez que la vía cultivar este tipo de berenjena en macetas y a ver qué tal se da muchas gracias raimundo y vamos a pasar a ver algunos comentarios no a ver y así contestar personalmente aparte de la contestación que la haya podido dejar pues mejor vale bueno vamos a ver algún tipo de comentarios que bueno aquí están de los últimos dos días juego completo que por cierto un gran saludo para juego completo juan qué bonita acá en colombia hay unas muy bonitas pero las que nos mostraste son también muy bellas gracias por mostrarla un abrazo un gran abrazo a ti juego completo por comentar en muchos de mis vídeos la verdad me da a entender que pues bueno pues lo va siguiendo y la verdad que habrá decidido y sobre todo también de que lo comente y compartamos pues eso vale estas cositas a veces simplemente pues crea amistades que no llega a conocerse en una persona pero bueno para entender que es una persona es amigable vale bueno por otro lado tenemos aquí a ver a ver a ver a ver a gt 8 y dice en la planta de calabaza se haría igual a polinización y bueno ya le contestó también le he puesto olas y claro sería igual y también el pepino un saludo bueno pues sí igual que se ve en el vídeo de el clavací vale lo que es la polinización hacerla nosotros vale manualmente pues pues lo mismo podemos hacerlo en la calabaza podemos hacerlo en el pepino también aunque sea la flor mucho más chiquita podemos hacerlo también en la de melón también para que lo entendamos la de sandía etcétera etcétera pero bueno son flores al ser más pequeñitas pues un poquito más delicada y debemos tener más en cuenta pues la tele la polinización pues más temprano a la hora de la mañana para que tenga su polinización bien bien fresco vale bueno pues seguimos y aquí tenemos otra pregunta que dice el de logic man h donde consigo la morada se refiere pues a la col lombarda del vídeo de medidos ph caseros vale haciéndolo como el jugo digamos de la col lombarda y bueno pues este tipo de coles pues igual que la otra se consiguen pues los supermercados en los comercios las fruterías vale yo la conseguía así si queréis cultivarla pues comprando las semillas en sitios especializados de ese tema etcétera etcétera pero todo mediante por comercio y frutería etcétera etcétera sigamos vemos que hay bastantes comentarios y aquí hay uno muy interesante de amantes de la marihuana y dice hermano antes que nada buenas tardes quería preguntarte si sabía alguna forma para bajar este del agua bueno pues no lo había dado me gusta esta pregunta es bastante interesante y bueno te la voy a responder luego más tranquilamente aquí escrita para que te acuerdes pero bueno te lo voy a decir ya antes de nada muy buenos días buenas tardes buenas noches o cuando sea que estés viendo este vídeo con mi parte encantado contestarte el del agua lo podemos bajar muy fácilmente con agua destilada le añadimos la cantidad que sea necesaria vale eso ya lo vamos controlando nosotros te aconsejo que para eso sí te compre un instrumento especializado aunque sea económico para poder conseguir valorar el nivel de este así que controlando bien el nivel el agua destilada ya verás que te va a ser muy eficaz bueno la verdad que estoy bastante contento con en general con los comentarios las preguntas y bueno la respuesta que está teniendo la gente pues con los vídeos y todo lo que conlleva vale en concreto con el canal os lo agradezco mil gracias a todos sólo hay muy pocos comentarios así no sé tipo absurdo que bueno que yo lo respeto no lo único que es bueno me parece un poco ilógico claro lo eliminó no porque por ejemplo hay un hay un comentario que a mí me hizo muchísima gracia y de hecho me sigue haciendo lo único que pues bueno lo eliminé porque digo esto en verdad que no pintaba nada y me ponía te odio perdona como dice te odio pero si no me conoce de nada porque me odias te parezco no sé demasiado feo y de verdad sinceramente lo he consultado incluso con mi alma gemela vale y seguimos sin comprenderlo no en serio buen rollo a todos y bueno hasta aquí este vídeo dedicado con vosotros con los suscriptores mayormente para que no se empezamos a tener un poquito más poco a poco de mano a mano entre yo y vosotros vosotros y yo y chile y que está todo rato para allá y para acá y aquí está liando lo que sea pero bueno y bueno lo dicho si queréis suscribiros bienvenidos por mi parte encantado un gran saludo mucha paz buen rollo y hasta la próxima